Hoy estamos felices, estamos recuperando este espacio. Hay que vivir con esperanza, hay que vivir enamorado de la vida, valga la expresión. Y eso lo hacemos nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con muchas actividades, con la posibilidad de tener sitios para contarnos nuestras cosas, eso es vida y eso es Miraflores. Y esta es una casa para los seres humanos. ¿Para quiénes? Para la juventud prolongada. Es importante también que los adultos mayores puedan disfrutar de las casas, justamente de la juventud prolongada que tenemos en La Aurora, en Aljovín, aquí en Armendariz. Y próximamente tendremos nuestra nueva casa en lo que es Tobar, en la zona de Santa Cruz. Una casa que va a tener muchísimas más comodidades y va a ser una casa sin parangón a nivel nacional. Y es algo que nos va a llenar también de orgullo a todos los miraflorinos y las vamos a poder utilizar de una buena manera. Hay que ser siempre agradecidos por las personas que nos dieron lo mejor de sí. Y ahora les estamos devolviendo un poquito de nosotros. Es decir, les estamos devolviendo la mano por todo lo que ustedes han hecho para que nosotros seamos las personas que hoy somos. Gracias a disfrutar este espacio y a gozarlo, no solo hoy, sino siempre. ¡Gracias!